ok bueno pues hola que tal yo soy rafael red y estamos de vuelta en tokyo school life nos quedamos en esto que no lo pude traducir bien pero aquí tengo la traducción las filas de los cajitos de comida están iluminadas por farolillos de papel flautas agudas y tambores taiko suenan o retoman lo suficientemente profundos como para reventar en mi estómago tocan el tema del festival y el aroma de dulces y salsa asada abren mi apetito ok no todos en vender postura y atraído pero y mi baile si atraído es atraído por la diversión de la para la divertida atmósfera matsuri y eso que es a mes hay un 10 wonder apagó y grande de ámbulos sin rumbo por aquí y por allá ok pero aún así cuando recuerdo como todo el mundo está trabajando no puedo quedarme por ahí merodeando y jugando tal vez debería y dar un vistazo a lo que cariño está haciendo y todo el año en tomó en él como era en el santuario tomó no cada año en el verano matsuri del santuario tomó un amigo sube al escenario y hace un baile ceremonial para los dioses llamado un mikomai es el clímax del festival y ellos dicen que mucha gente solo va para verlo este año Karim va a danzar el mikomai desde que una ídola activa va a bailar hay inclusive cámaras de televisión aquí dicen que hay mucho hype por ello por ello hype o sea emoción hay mucha gente que va a venir más de lo usual es verdad que el festival está muy lleno es difícil caminar las a ver voy a traducir esto de tivi tivi cruz cru aspin el equipo de televisión ha estado aquí preparándose desde mediodía ellos ya están muy ocupados poniendo las cámaras y las luces enfrente del escenario donde el mikomai va a hacer su actuación dormitorio tomoi es usualmente solo para nosotros cuatro pero hoy está a reventar con con personas hay un montón de cuartos separados del santuario así que estamos permitiendo que la televisión o sea el cast los que trabajan en la televisión lo usen como salas de espera Karin contempla ese trabajo en casa no no Karin contempla que trabajar en casa la va a derrumbar creo pero no no había ningún otro sitio disponible pero al final ella relucientemente aceptó ¿o qué es relucientemente? ¿o qué es relucientemente? a ver relu tanto ah de mala gana pero al final ella de mala gana aceptó ahora ¿qué era Rehensink? creo que lo he buscado ese poco y Rehensink ¿y qué pasó? ah está ensayando eso otra vez se solucionó con esto ahora sí ahora mismo ella debería estar en medio de sus ensayos de Mikomai en el dormitorio Tomoe abrí la puerta del dormitorio cuidadosamente no asiento ningún sonido la entrada familiar está llena de gente desconocida Edfield se siente muy movido aquí o muy vivo sí ¿qué pasó? ¿se vio el otro? no no importa déjalo reviso sí este no sí esto se siente muy extraño creo que puedo entender por qué Karin estaba en contra de ello lentamente procedí abajo del pasillo me paré en el piso no no me detuve en el no no a ver a ver hay este te on the floor piso el piso ¿qué? ¿qué? on the floor gente piso el suelo gentilmente y cuidadosamente para no hacer ningún sonido no no tus pasos están fuera ¿cómo? a ver a ver tus pasos tus pasos están off tus pasos están apagados no puedes alzar enfrente de las personas así yo incentivamente me detuve en mis pasos mientras escuché esta voz enojada fuerte lo siento una vez más por favor cuando mueves tu cuerpo tiras tu centro de gravedad entonces el timing de tus de tu siguiente paso es este apagado ¿cuántas veces tengo que decírtelo? ¿qué dice? si lo entiendo I make my pack as straight as narrow haré mi espalda tan recta como una flecha ok ¿tú leíste acerca del estilo de baile japonés de tu maestro? todo esto debería ser fácil para ti ya debería ser fácil para ti entendido oye no no debería ser una mi como normal ser suficientemente buena ya hay mucho hype en todo esto hacer un concierto en en un traje de Miko me está pasando me está presionando eso no podemos solo enfocarnos en los en los espectadores tenemos que mostrarles el último la última actuación entonces una vez más por favor ellos debaten bordering y argumentan ahora a ver bordering limítrofe se pasan en argumentos creo a pesar de ser regañada por los adultos Karim mant bueno a ver voy a tener que traducir esto Karim Tazen put a winch on her opinion Karim no se ni un centímetro en su opinión ok estoy de acuerdo Karim siempre Karim siempre va por lo que ella dice no es así como siempre ha sido hasta ahora como siempre manager solo tenemos tiempo para una un intento más si no puedes hacer esto perfectamente para todo lo que vas a hacer ser buena es para traer visitas gathering es traer no gathering para traer visitas ok muchas gracias secretamente osme en la escena dentro secretamente osme en la escena mirando por un hueco en la puerta el staff puso la canción es una pieza relajante esto es música japonesa ancestral llamada gagaku Karim comienza a danzar lentamente fluyendo con los pasos de la canción no como la usual no como el usual no como la usual actuación rápida sus movimientos son relajados aún así si con son y ven son son precize as su un precize todo lo que se mueve juntas de su cuerpo la mano está estrellada y vuelve a su dedo a la parte de su dedo Aún así se muestra aguda y precisa, todo fluye junto, desde su espalda estirada hasta su juego de pies y la pose de las puntas de los dedos. Mientras ella baila, todo se siente inundado en un aura pura, creo, o si, la Mikomai es un baile para los dioses después de todo. Tan pronto como las cosas se pusieron, el sonido rápidamente hace un 180. Los sonidos, los calmantes sonidos de flautas y taikos se derrumban entre... en ocho... Perdón, es que ya estoy traduciendo bien, pero hay mucho aquí que no entiendo. La batería cambia un instrumento de ocho tiempos. Los instrumentos con un rápido tempo, temporizador. Esa es una de las canciones de Karin. Karin aún está con una estatua y en el siguiente momento se rompe en el baile. Y aún así, por el Miko, por el traje de Miko, ella no puede moverse como usualmente. Para hacerlo, ella mueve con más... Ella se mueve más... ¿Cómo? A ver... Simmux... Simmux... ¿Cómo? Ah no, much. Much more... complex... ¿Complex? ¿Food? ¿Food? ¿Work? ¿Food work than usual? No, se mueve con un juego de pies mucho más complejo de lo habitual. Aún así, no. ¿Qué es instead? Las palabras se me olvidan. En cambio de saltar. Voy a tener que darlo así otra vez. Otra vez. Ella gira frenéticamente por el área. Regresa su posición y entonces está en movimiento otra vez. ¿Cuánto voy? Mientras hace esto, su cuerpo superior está perfectamente derecho. Creo que se refiere a esto. El camino del amigo Mai, recuerda, se mantiene. Pero esta definitivamente es el baile de Karin. Me mantuve viendo... Me mantuve en mirar el baile... No. Me mantuve en mirar este espectáculo. Olvidé respirar. Olvidé respirar. La canción termina. Karin se para derecho. Y sube sus manos lentamente, creo. A ver, a ver. No, no. Espera, vea, para así. Lower. Y baja sus manos lentamente. Y baja sus manos lentamente. El staff comienza a aplaudir. Karin mantiene sus manos... Delgadas sin con Afis. A ver, a ver. Está bien está. Estatmente. Está bien. Me mantiene sus manos. Estadete. Estadela. 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 up inside of her Karin agarra sus manos con fuerza en puños mientras la felicidad brota dentro de ella ahí está pasando un vendedor la voy a terminar aquí ya se está alejando ella es una chica diferente que la Karin que conozco que yo y Karin la Idol Pro para se mantiene antes que yo a ver, lo voy a traducir me siento cómodo con esta traducción Tip Pro Pro Idol la Idol Pro está parada delante de mí ok, entonces vamos con la actuación principal como planeamos ningún error está permitido entendido si, lo he entendido no tengo este camino derecho por favor déjalo a mí ok, una hora de respiro de descanso hasta que la actuación comience Karin-chan por favor, mantente fresca antes del tello voy a descansar en el cuarto en la saga por un momento todo el mundo todo el mundo comienza voy a traducir todos comienzan a dirigirse hacia el pasillo yo frenéticamente escapé de la sala no, es Rafa ¿qué estás haciendo aquí? ¿una botella de plástico de té? ¿cuál es la de la mano de Karin? probablemente está en su camino a la cocina oye Karin buen trabajo no me digas que estás mirando más temprano sí, solo un poco tan... vergonzoso tu baile fue asombroso fue genial no, no, no 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 no, no debería de ser una sorpresa entonces manténlo manténlo mantén el secreto hasta el show ok Karin da un destroy net ¿qué es destroy net? ¿qué es destroy net? ¿qué es destroy net? ¿dónde está? ¿dónde está? ahí está es trainer está una risa tensa mientras ella habla La chica aquí ahora es la usual Karin La Karin que conozco Y mi familia en el dormitorio Tomoe Entonces Me pregunto quién ha sido la chica anterior O de más temprano Karin ¿Cómo es que tú no vistes ropas lindas? O haces bailes lindos durante tu actuación Una pregunta rápidamente se salió de mis labios Pienso que debes estar malentendiendo algo Ok Ok, hasta aquí lo dejo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente video Adiós